Hacer la tarea es sin duda una de las actividades más estresantes al llegar a casa. Ayudar a sus hijos es una buena acción, así como brindarles el espacio ideal para que ellos se concentren en esta actividad. Necesitamos tener un lugar en específico donde se hacen las tareas. Muchas veces, de preferencia, tiene que ser que no haya televisión, que no hayan juguetes. Así como preparar todos los artículos a utilizar antes de iniciar para no crear vacíos y perder la concentración. Otra recomendación es fijar el horario de acuerdo a la rutina familiar. Y buscar el horario específico donde el niño no esté cansado, donde el niño quizá ya haya comido, esté un poco más tranquilo. La tarea de los padres es revisar con anterioridad qué es lo que vamos a hacer, qué se va a trabajar. Otro aspecto que mejorará el proceso es que divida por tiempos las asignaciones, es decir, terminar una materia, hacer un receso, continuar y así sucesivamente, para que el pequeño despeje la mente, realice otras actividades, incluso recreativas, y no pasar toda la tarde sentados con la tarea a base de regaños o castigos. Utilizar materiales audiovisuales y juegos son buenas herramientas. Sin embargo, cuando no existe la capacidad o la paciencia para ayudar a sus hijos, entonces hay que pedir ayuda. Se vale que el papá diga no puedo y que acuda quizá ayuda. Ahorita hay muchos centros o maestras por las tardes que apoyan a realizar tareas. Tome en cuenta estas recomendaciones para hacer de la tarea una experiencia grata y no un martirio. En la Cámara, Basilio Casillas, Ana Luisa Quijano, Ties Noticias. Tome en cuenta este tema.